Que tú no querías, pero se volvió Que ahora te lo meto yo Que ahora te lo meto Que ahora te lo meto Que ahora te lo meto ¿Vale? ¿Lo que tienes? ¿No te lo meten? No te lo metes ¿Fuera? Que ahora te lo metes ¿Te lo metes? ¿Suscríbete al canal? ¿Sí? ¿Suscríbete? ¿Tienes un canal? ¿Sí? ¿Suscríbete al canal? ¿No ayudas a irte a seguir? No. ¿No? ¿Lo me gusta? A la de la vamos yo Desde que tú vienes a gente me chico Y me corrompía el sillón Desde que en esta ramita Porque tú me hizo tu suave vida Vamos y se vamos a olvidar Ver que estás en la vida Cuenta como yo que lo pasé todo Por eso yo pudo que le he hecho nada en poder Él no se imagina cuántas bases yo te le he hecho Chicando, chicando, no me lo te olvides de él Conmigo se acababa, él no sabía nada Si yo te levantaba, él no sabía nada Conmigo se acababa, él no sabía nada Conmigo se levantaba, él no sabía nada Dile que tú eres mía, Mr. You Es uno que diga, se lo dio Yo me voy a hacer un hombre en tuyo Yo me voy a hacer un hombre en tuyo Que tú eres mía, que ella se perdió Que tú no querías, pero se odió Que ahora te lo meto yo Que ahora te lo meto yo Recuerda que el niño es el cabrón Aunque no te coge y te diga yo Que si quieres, te lo llevas en un aguayán Que no llame, brinca, no te va a encarar Que tú no puedes mirar en paz Conmigo no vas a poner Y que te deja de vivir, que tu vivo no venga a morir Que tú eres solo mía, que él no tiene que entender Que solo chingar conmigo, que aquí el cabrón te hace Vamos a chingar y va a tener un video, que yo Me lo voy a sacar del dedo, que creo que vaya la cari Pa' que no te metes en primera vez Viva, 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 viva Cuando yo te estoy dando Pa' que viva, 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 viva Y me voy a sacar los ojos pa' atrás Con una demoniaca en los cuatro pa' arriba Salido de yo la última vez que en alguien yo confié Salido de yo la última vez que en alguien yo confié